En horas de la tarde de este domingo 23 de junio, se realizó un plantón pacífico en el Parque Las Vegas, en el Teatro Grecorromano de la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manaví. En redes sociales circula la información sobre la desaparición de Adriana Valentina Jiménez Andrade, quien no ha llegado a su hogar desde hace ocho días. Su familia pide la colaboración de las autoridades y ciudadanía para ayudar a localizarla. El plantón se realizó con la única intención de darle más visibilidad a su caso y lograr con la ubicación de Adriana. Tras hacerse pública la información, los colectivos activistas se movilizaron inmediatamente. La Organización Mujeres Sin Límites de la ciudad de Los Reales Tamarindo estuvo presente en respaldo de esta acción pacífica, junto a familiares, amigos y ciudadanía en general. Desde la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manaví, informó Diego Espinosa, Zona Onda Noticias. Gracias por ver el video.